Ahora vamos a desbloquear a Kusanagi, este comando es parecido al de Chizuru pero también es canzón de sacar en KOF 2003, a diferencia de ella que es casi un 360, aquí lo que haremos es hacer una media U para atrás pero hasta arriba, luego cuando llegues hasta la diagonal superior izquierda te devuelves y haces el círculo entero hasta la diagonal derecha superior, ahí mantienes y oprimes un botón y ejecutarás bien el truco. Si lo hacen lento sale más fácil, con esto podrás usar a Kusanagi en su primera aparición canónica en la saga.